Pues pasándomela bien, pues buscando chambita. Pero es que el gobierno no deja trabajar, señorita. Pues porque la verdad están dejando a mucha gente sin trabajo y pues nosotros tenemos que buscar un trabajo para ganarnos la comida, para hacernos todo. Yo le pido nada más al gobierno que si nos da la chancita de trabajar, pues con mucho gusto se les va a agradecer. Pues también para mi mamá, para los útiles, para lo que sea, pues para la comida, para que no nos falte nada. Sí, me divierto en el parque, con mis amigos. O sea, pues no tenemos la sana distancia, pues. Pero sí, sí, todo bien. ¿Y ya vas a regresar a la escuela? Me siento bien, la verdad. ¿Me emocionado? Mucho. Pues porque ya vamos a poder estudiar, vamos a poder aprender matemáticas, español, ciencias naturales. La escuela te deja algo bien o te deja algo malo. Ahorita que estás de vacaciones, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Bueno, no, nada interesante. Yo en el celular, pero hago la perilla. Debo la tele. ¿Y no sales a corretear ahí con tus amiguitos? No, es que yo no salgo mucho. ¿En tu casita siempre? No. ¿Cómo te sientes con que ya vas a regresar a la escuela en tres semanas? Estoy feliz porque voy a volver a ver a mis amigos. Aunque sea de lejos, voy a verlos. Cuando estábamos en las clases, yo tenía calor, todos teníamos calor cuando no había aire. Y como estábamos en la casa, hay amiguitos y ya no tenemos calor. Y yo ya no. Eso es lo que más me beneficia que yo sea. Nada, hago el aseo y me pongo con el celular. Hay mucha flojera. Pero es más difícil las clases virtuales que así. Porque tú solo te tienes que explicar las cosas y no. Pues hacer ejercicio en mi casa. Ser el quehacer, relajarse o a veces estudiar. Antes ya habíamos estado en clases virtuales y ya sé de qué se trata, entonces me siento normal. Porque me gustaría más conocer a las personas que van a la escuela y no por clase virtual. Y me emocionaría más ir a la escuela que ir a clase virtual. Gracias.